Música Con el objetivo de fortalecer la producción teatral local a través de la entrega de herramientas que permitan enriquecer y potenciar el trabajo de creación artística es que el área de teatro del Consejo de la Cultura convoca a los creadores de la zona suraustral del país a participar del taller Miradas y reflexiones en torno al proceso de creación y producción teatral Este taller busca generar un espacio de retroalimentación pedagógica en base al análisis de los distintos aspectos creativos que son parte de un montaje escénico optimizando así la calidad de las obras creadas como también la circulación y continuidad de estas una vez ya estrenadas Estas jornadas se desarrollarán en puntarenas del 23 al 26 de junio y pueden postular personas naturales chilenas o extranjeras que posean un título profesional o experiencia mínima comprobable Para más detalles visita la página www.cultura.gov.cl Yo soy artesana, soy nacida y criada en la región de Magallanes, vivo en Punta Arenas Soy el Febre y me dedico a hacer una línea de artesanía de joyería en realidad patrimonial patagónica El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes invita artesanas y artesanos a postular a la octava versión de la distinción Sello de Excelencia a la Artesanía 2016 Pueden participar en la convocatoria artesanos, productores, agrupaciones y o cooperativas Las bases y formularios ya están disponibles en los sitios web del Consejo en sellodeexcelencia.cultura.gov.cl También pueden solicitarse el correo electrónico artesanía.cultura.gov.cl O materialmente las direcciones regionales del Consejo Nacional de Cultura y las Artes Y en general, digamos, a mí me agrada, es una cosa como personal Esas son cosas de la vida, mijo El Santísimo no tiene nada que ver con esas cosas A mí no es así José Lito es una película inspirada en un hecho real como puntapié para construir la historia de un hijo y su padre Que trata de vincularle en comunicación como característica humana Propia de los tiempos pero con consecuencias trágicas Este largometraje es protagonizado por los actores José Sosa y Cristian Flores Esta cinta chilena será estrenada en Magallanes el día jueves 12 de mayo en Cines a la Estrella en Pontarenas El estreno contará con la participación de la directora Bárbara Pestán y la productora Delfín Javiera Vélez El valor de la entrada es de 2.500 pesos Apoya al cine chileno asistiendo a este importante estreno Por eso te pedimos que aprendamos a ser humilde corazón Para alcanzar el perdón de las culpas Julio Argentino es un cantautor patagónico que dedica su música a temáticas de raíz folclórica Y otros estilos musicales para describir el día a día de la gente El sábado 21 de mayo a partir de las 23.30 horas se presentará Julio Argentino Banda En el Muelle Restocanto ubicado en Croacia 1356 De esta velada además participarán los cantautores Sebastargo y Jorge Risco El valor de la preventa es de 2.000 pesos Y 3.000 el día del evento El Consejo Regional de la Cultura y las Artes invita a todos los establecimientos educacionales Jardines infantiles, universidades, artistas, cultores y espacios culturales A participar de la Cuarta Semana de Educación Artística Esta es una celebración internacional impulsada por UNESCO Que busca sensibilizar a la comunidad internacional sobre la importancia de la educación artística Y promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la cohesión social Está dirigida principalmente a estudiantes de escuelas y liceos del país Etapa de la enseñanza donde el desarrollo de las artes y la creatividad Cumplen un papel fundamental para generar sujetos más libres y conscientes de su entorno Este año bajo el lema Aprende Creando invitamos a informarse a todos los interesados en la página web semanaeducacionartística.cultura.gov.cl Recuerda que el plazo de postulación es hasta el 20 de mayo ¡Infórmate y participa! Con más de 10 años de trayectoria y con presentaciones en importantes escenarios como Costin Rock Llega la banda procedente de la Patagonia Argentina, Siete Venas Con influencias que van desde el Skal Regé y del Rock a la Cumbia nos visitan en Punta Arenas el día viernes 20 de mayo en el Templo Discoteca La entrada tiene un valor de 3.000 pesos el día del evento y cuenta además con las presentaciones de la banda regional como Huasca y toda la música de DJ Barbaz El trago de ginebra suele cantar un cani con fabulacis Siete Venas Y ya sea